En junio de 1921 murió uno de los grandes poetas mexicanos, Ramón López Velarde, que había nacido también en junio de 1888 en Zacatecas, México. La poesía de López Velarde está rasgada como subida por una tensión entre su religiosidad, un católico y, por otro lado, un profundo erotismo. Él lo ponía en estos términos. Decía que en el tema de la religión le iba muy bien con el credo, pero que lo que le fallaba eran los mandamientos. Quizá su poema, su ave patria, sea lo más emblemático de López Velarde. Yo creo que todo mundo, cuando éramos niños, aprendimos algunos versos de este extraordinario poema. Y recordemos cómo ahí López Velarde hace este juego y dice que el diablo fue quien escrituró los veneros de petróleo a México. Con eso, ¿qué quería decir? Pues que frecuentemente el petróleo ha hecho a México víctima de ambiciones extranjeras. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapereaude, atrévete a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!